A ver, primero, ajuste mi volantito. Está muy duronón, su pantallita y toda la cosa. Mi volantito, papá. Que Dios nos agarre confesados. Madre mía. Sí, me apestó a birria. ¿Por qué es aquí? Perdón, perdón, perdón. Míralo, míralo. ¡Ah, tan güey! ¡Merele, güey! ¡Pontos intermitentes! ¡Ah, sí, traía Sport! Vámonos, ya llegamos, ya está tardecito, papá. Sí llegas, sí llegas. No, 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 no. ¡Hastaboy! Gracias por ver el video.